Nunca en la cocina española, nunca, ni se comió tan bien ni se bebió tan bien. El futuro está más que asegurado. Cuando yo empezaba con 15 años a aprender, se estaba echando semilla a lo que luego se llamó la nueva cocina vasca. Carlos Argueña, Juan María Arzac, Pedro Subijana, Hilario Arvela, Ricardo Idíaca, Luis Irizar, creyeron en el éxito del trabajo en equipo. Pero el futuro de la cocina, la tecnología ha cambiado el mundo y la tecnología ha cambiado la cocina. Entonces, la gente joven a mí me da una confianza total porque nunca hemos tenido jóvenes tan buenos en la cocina española. Yo nunca he visto a la cocina joven de este país con la frescura y con el talento y con ese don innato que tienen las cocineras y cocineros jóvenes de este país. El oficio que tenemos la gente que llevamos muchos años en la profesión, con la frescura que te trae esta gente joven, estos nos hacen tener ese garrote. Que garrote no es otra cosa que fuerza, tenacidad, raza de superación, mirar las cosas positivas, ver la botella medio llena y tirar siempre para adelante. Y lo que yo quiero seguir haciendo es seguir disfrutando segundo a segundo, que es lo que he hecho hasta ahora para llegar hasta aquí. Lo que he hecho hasta hoy me vale para llegar aquí, lo importante es lo que voy a hacer esta noche o mañana. Pero sobre todo, sobre todo, lo que quiero y lo que es innegociable es que yo quiero seguir disfrutando en lo que más me chifla, que no es otra cosa que estar en la cocina, que cocinar, que estar en la cocina y que dirigir mis excelentes equipos, que son mis equipos los que me hacen grande. El éxito para mí es disfrutar, el tener una buena familia, el tener unos buenos amigos, el sentirte súper querido como yo me siento. ¿Qué más voy a pedir? Si pediría la cuarta parte de lo que he tenido de éxito como persona o de éxito como profesional, estaría súper orgulloso con solamente la cuarta parte. Yo mañana más que hoy pienso en arte en la cocina, paso mañana más que mañana en vanguardia en la cocina y soy una persona que tiene un tremendo respeto por las anteriores generaciones y por la excelente herencia que nos han dejado como cocineros. Mi cocina es un viaje de 44 años como cocinero y donde soy súper generoso en el esfuerzo y donde tengo bancos de pruebas creativos por todo el mundo y yo dirijo todos esos bancos de pruebas creativos por todo el mundo con gente que se han dejado la vida como me he dejado yo la vida para esta marca, Martín Berasategui. Paolo Casagrande es como amigo es único, como cocinero es irrepetible, es un grande entre los grandes y es alguien que es una lección a seguir por todas las generaciones. Las 10 estrellas, los 18 diamantes, todo lo que me pasa a mí como cocinero y como persona tienen mucho que ver con Paolo Casagrande. Paolo Casagrande es único, es un cocinero que ha hecho historia y bueno, ya veréis como cuando le conozcáis os vais a quedar enamoraos de él.